En contacto con nuestra compañera Herminia Rodríguez, se encuentra en los alrededores de la morgue de Bellomonte. Recuerden que los colegas periodistas no han podido tener mayor acceso a este sitio, sin embargo, están presentes allí Globovisión también y nos trae información a esta hora. Herminia, buenas tardes. Amigos de Noticias Globovisión, el contacto a esta hora lo establecemos desde las adyacencias a la morgue de Bellomonte. El lugar, como pueden observar en sus pantallas, se encuentra totalmente restringido el paso hacia la sede de la medicatura forense. Podemos indicar que el día de hoy los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran al menos a 100 metros de la sede administrativa, donde el día de ayer los periodistas pudimos realizar nuestro trabajo. También es válido indicar que los otros accesos a la medicatura forense, como lo son Bellomonte y colinas de Bellomonte, también se encuentran totalmente custodiados por los efectivos del eje castrense. Más arriba, justamente a las afueras de la morgue de Bellomonte, también desde el lugar donde nos encontramos podemos observar funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encuentran en este lugar desplegados con equipos antimotines. Recordamos que todavía aquí en la morgue de Bellomonte se encuentra el cuerpo de Óscar Pérez y otros seis integrantes de su organización. Los cuerpos todavía se encuentran en este lugar, pese a que los familiares ya han llegado al sitio para retirarlos. Según la información que nos han ofrecido sus familiares, ya todos los protocolos en el Senamef fueron totalmente realizados. Sin embargo, se encuentran esperando la autorización de la Fiscalía Novena Militar para poder retirar los cuerpos. Recordamos entonces, aquí en la morgue de Bellomonte todavía se encuentra el cuerpo de Óscar Pérez, también de Daniel Enrique Soto Torres, de Abraham Lugo Ramos, de José Alejandro Díaz Pimentel, de Jairo Simón Lugo Ramos y de Abraham Israel Agostini, al igual que de una fémina de 26 años de edad, la cual todavía no ha sido identificada. También podemos indicar que aquí, en la sede de la medicatura forense, se encuentra presente el diputado Winston Flores, quien presuntamente estaría en estos momentos reunido con la directiva de la morgue de Bellomonte, buscando mayor explicación del motivo, porque todavía no han sido retirados los cuerpos de estas personas, quienes presuntamente pertenecían a la organización del ex funcionario del CICPC, Óscar Pérez. Nosotros, es la información que podemos ofrecerles a esta hora, como pueden observar en sus pantallas, el despliegue de funcionarios o de policiales se continúa enregistrándose aquí, en la morgue de Bellomonte. Por supuesto, todos los detalles que se manejen en torno a este caso, se los haremos llegar a través de las pantallas de Globovisión. Es la información y con ella vamos a regresar de inmediato al contacto a Noticias Globovisión.